Las estadísticas policiales de Usulután reflejan un comportamiento similar a las del año pasado, en hechos de violencia. Pero hay municipios cuya actividad delincuencial ha bajado. En cuanto al delito de homicidio, tenemos algunos municipios que sí han visto una disminución, aunque es poco, pero sí la tendencia es hacia la baja. Y esto lo hago resaltar en el caso del municipio de Usulután, que es la cabecera departamental. El año pasado registrábamos a la fecha 34 homicidios y son 32. Esto es importante porque la cabecera departamental siempre ha representado para nosotros uno de los lugares donde más incidencia hemos tenido. Según los números policiales, la mayoría de homicidios que se han perpetrado en este año han sido cometidos con armas de fuego. Y en un segundo plano quedan los hechos que se dieron con arma blanca. En el caso de los municipios que para el presente año han incrementado, es el caso de Santa María. El año pasado registrábamos 7 homicidios, hoy registramos 10 homicidios a la fecha. El caso de Santa Elena, el año pasado llevábamos 2, hoy llevamos 5. Y otro municipio es Jucuapa, que el año pasado registrábamos 5, hoy registramos 7. El caso de Ciudad del Triunfo es un caso bien particular. Digo esto porque el caso de Ciudad del Triunfo y el caso de Municipio de Alegría son dos municipios de la zona norte que son casos bien particulares. Bajar esas estadísticas es la meta de la corporación policial. Y para lograrlo han concentrado esfuerzos en los municipios donde hay mayor incidencia de los grupos pandilleriles. En el caso de Jiquilisco y acá en la cabecera departamental, yo diría que no hay que perder de vista la actividad policial que hemos ejercido nosotros, los dispositivos que hemos realizado, la actividad policial se ha visto focalizada, se ha hecho más que todo focalizada en los lugares donde hemos tenido mayor incidencia nosotros. Eso pues definitivamente nos ha ayudado. Aparte de ello, también la actividad que ha hecho el departamento de investigaciones, nosotros hemos hecho varios operativos. Estos hechos, según la versión policial, incrementaron debido a la matanza que se dio en el mes.